Gloria al Señor, sigamos adelante siempre en la obra del Señor y cantemos este canto con todo nuestro corazón, aleluya Y en tus palmas oídos, que adoremos el nombre del Señor Que alabamos Jesús Que nos bendimos en nombre Padre Cerca de ti, Señor, quiero volar Tu grande y fiel amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, asume tu rol en el compañero Pasos inciertos hoy, el sol te va Padre, contigo estoy y no te voy Mi voz salaba Mi voz salaba Quiero estar Llena nos de tu presencia Que alabamos Jesús Cada vez que nos sobran Que alabamos Jesús 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 Estamos felices Estamos felices